Si te sientes triste y todo anda mal Debes de ponerte siempre a pensar Que tienes a un amigo en quien puedes tu confiar Tu y yo siempre juntos no nos detendrán Tu eres la persona que me ayudará Es nuestro destino el que nos apoyará A que tu y yo, amigos por siempre Encontremos un gran final Eres alguien en quien confiar Vamos juntos, vamos ya Buscando la felicidad Ven y acércate un poco más Amigos por siempre hasta el final Luchando por la libertad Tu y yo siempre juntos sin mirar atrás Esa es la manera de alcanzar la libertad Toma ya mi mano, tienes que confiar Debes de ponerte siempre a pensar Que tu y yo, los dos, amigos por siempre Lucharemos por un lugar Eres alguien en quien confiar Vamos juntos, vamos ya Vamos juntos, vamos ya Buscando la felicidad Ven y acércate un poco más Amigos por siempre hasta el final Luchando por la libertad Amigos por siempre hasta el final Luchando por la libertad Amigos por siempre Amigos por siempre Luchando por la libertad Eres alguien en quien confiar Vamos juntos, vamos ya Vamos juntos, vamos ya Buscando la felicidad Ven y acércate un poco más Amigos por siempre hasta el final Luchando por la libertad Eres alguien en quien confiar Vamos juntos, vamos ya Buscando la felicidad